¡Muy buenas a todos pingüinetes! Bienvenidos a Tomb Raider Episodio 2 Y nos quedamos aquí con una hoguera que encendimos dos veces Y vamos a tope Un momentín, voy a mirar una cosilla antes, ¿vale? Y ahora mucho mejor En vez de calidad al máximo la he puesto en Ultra Y así pues vamos bien ¡Mira! ¡Un cervecito! Y unos cuantos cuervos de los que a mí me gustan No puedes andarle más despacito, Lara Para asustarlo De verdad No lo tapes con la cabeza, señora ¡Qué bonita cara tiene ese muchachillo! Vale Pues usemos el arco que tiene Para recoger las flechas que hay ahí Vale Esto aún no lo podemos hacer, ¿no? Pero puedo subir por aquí ¿No me dejas? ¡Oy, oy, oy! Que no me dejas ¿Y por qué no me dejas? Alguien aquí se ha despeñado con un coche Un rollo, vamos Vamos, subo para la tienda Baja No puedo cazar con las manos No, ya eso lo sabemos Debo buscar un arma Lo sabes tú Y lo sé yo ¿En qué momento te he dicho que bajes? Señorita Lara Por favor Hazme caso ¡Uy, madre mía! Que te he cortado la animación Vale Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale Agárrate Abraza el árbol Dale amor Y ahora Vamos a por ello Dale, dale No, no, no No dejes que se aleje Y ahora Eh, hola ¿Cómo hacemos? ¿Así? Ahora Cógelo, cógelo Ahí, ahí estás Pero no te sueltes ¿En qué momento te sueltas? ¿A qué? ¿Ya no te duele, Nina? El tornillazo que te metiste en el otro día Arco imprimisado Nueva herramienta de optimidad Ok Solo recuerda el entrenamiento de Roth Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? La concentración es clave para usar cualquier arma ¡Cállate, Roth! Sé cómo usar un maldito arco, ¿vale? Tengo hambre Debo buscar algo de comer Pues mira, yo acabo de comer A ver, fíjate Vamos a ir ¿Cómo se iba despacito en este juego? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se iba despacito? Pero ahí hay algo Y yo lo quiero ¿Vale? ¿Por aquí? Sí Aquí hay algo Anoche pasó otra vez Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera Es un cementerio Tarde o temprano Los OVNI Vendrán a por nosotros Los OVNI ¿Ya me he dejado un secreto? ¿Dónde? No lo sé Pero ya me he dejado algo ¿En serio? ¿Dónde? No lo entiendo No lo sé ¿Me habré dejado algo ahí arriba? Si no me he dejado nada A la hora He cortado este cacho Pero vamos Ya me he dejado algo Será algo que esté aquí dentro Tú bájate Si te apetece ¿Para allá hay algo? No, ¿verdad? No, que yo sepa Vamos Para allá ¡Uy! ¡Madre mía! No había nada por aquí Pero quizás puedo acechar algún secreto Y yo no utilizo el espíritu de supervivencia Porque no lo necesito Es el espíritu de supervivencia Me dirás tú El espíritu de supervivencia Es una especie de cosa Que te marca dónde están ¿Dónde están cosas? Eso no lo necesito Porque hay algo cierto Y me voy a acechar un poquito Y el cuervo este me está delatando Y no me gusta ¿Cómo se usaba el arco? Ah, ah, ah Mierda Se escapó Pero tú vas a pasar por ahí, ¿verdad? No, no, no Para nada, para, para Hagamos de... Ninjas Aquí no ha pasado nada La primera ha sido en la frente Quita cuerpo Bueno, esta no la puedes fallar ¿Dónde vas? Chulo ¿Cómo no te ha dado esa? Pero en el culo sí te doy En el culo sí te doy ¿Por qué no puedes dejar el culo a la vista? A mí esto no me gusta Lo de matar a animales Pero Está muerta de hambre O tú o yo Pobre sí Lo siento Y va a estar bonitando No miréis, chicos Aquí no ha pasado nada No lleva ni cuchillo ni nada Mátale, sin sufrimiento No mires más Venga, ya está Ya está Qué rico Cómo salpica la sangre en la pantalla Vámonos, vámonos Qué de sangre Vale No podemos coger más No me puedo coger la flecha Que no utilizo yo el instinto de supervivencia No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Conocito Hola, amigo ¿Qué tal? Buenas tardes Estaba dejando que hablase Roth Roth Oh, para mí Arroz Venga Ven, no tenías que haber matado Ningún osado Ningún osado De ser bien izquierdo Porque yo los llamo a cosas No tenías que haber matado nada Se ve ahí granadas Y tus aderechas ¿Para qué quieres? Otra cosa Ganada No habrá nada por aquí Hola, muchachillo ¿Qué tal? Buenas tardes Hay alguna manera De llegar Tengo que matar Por favor Que saltazo Ha pegado la tía Aquí Vale Simplemente Dos flechas No puedo coger más Porque está lleno Vale Madre mía Tío Y un salto de esos Es que me snuco ya Que no vengo A mataros A nadie Si es porque lo pide el guión Porque andas de la ola ¿En qué momento Te he mandado yo Andas de la ola? En ningún Me hace gracia Me hace mucha gracia Por aquí no he venido ¿Verdad? Me hace mucha gracia Porque te enseñan esto Al principio del juego Y luego Spoiler No lo necesitas más ¿Por aquí? Sí Por ahí Por donde se oye A jueguillo Por aquí Habilidades Gasta puntos de habilidad En menú de habilidades Para mejorar tus actitudes Ok ¿Por qué se me ve el puntero? Saqueo ¿Por qué tengo que...? Lo tengo que usar en saqueo ¿Consigirás munición adicional? Ah, no Vale Porque tengo ahí el... El... Vale Instinto animal Eh... Me gustaría coger algo Que no fuese de... De eso Pero bueno Recuperación de restos Mejorada Buscan... Ah, esto me gusta No le puedo dar Esto Cominar Atrás Y ahora ¿Cómo vuelvo? ¿En escape? Sí Pero me hubiera gustado Más parada aquí En vez de esto Porque esto no es Bien para mucho Pero bueno Cero puntos de habilidades ¿Uno solo? ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a favor? Eso no tienes que los ojos, Lara Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar el Endurance Envíe un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas Donde escalamos el Snowden? Dijiste que la clave Gira no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera De subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale No te entristezcas, Lara Encuentro una forma De salir del bosque No te entristezcas Si, esto es esta oscureciente Y a mí que Wow, está abierto eso Ah, por cierto No miré este Toda vez si tenía Alguien ahí Aquí alguien ha bebido mucho, eh Tengo la antorchita Y va a ser Que te la han dejado De cuando Maldita sea Estás quedando cerrada Mayúculas Sí Sí Llamando sí Por favor Lo prefiero Vámonos Y no te quemas La cara Con una antorcha Ahí Eh, vale Podrías haber bajado Hasta abajo Yo no digo nada, eh Más seguro Sucia está el agua Por Dios Que asco Pues andar entre agua Es que no lo estás viendo Te pareces tonta Había estado aquí contando muchos días Hay muchas cosas Nadie abandona Madre mía Parece flamenco Lo del fondo Chaval Ahí todo quejándose No ¿Qué? Mira, aquí hay algo Ábremelo No se quema la mesa Por supuesto Porque como no es la materia Vale Eh, botón derecho Ajá Para girar Hay restos de pintura blanca por dentro Pues sí La persona que usó esta máscara era noble Sí Uy Me estoy picando la Me estoy picando la nariz Ok Toma flamenco Ay Cierta experiencia La vida hay dentro Aquí que no puede pasar Y ahí Ah, mira Viene de ahí la música Escúchate Ah, pero puedo pasar por aquí Un poquito de carne ¿Ves? Joder, cómo tiene que oler esto, chaval Tiene que oler esto A muerte Por a oler Coges Venga No viene bien Toma Pico No puedes investigar esto Forzar No Ah La puerta Que no sepa que la vamos a forzar Porque está abierta del otro lado Pero bueno Eh ¿Y para dónde vamos ahora? Allá Ahora sí Taca, 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 taca Que fuerte es el pico Para estar Para ser un palo y un cuchillo agarrao ahí con celo, tío Bueno, con celo Con una cuerda Que ya me entendéis, ¿no? Vale Por aquí, ¿no? Pues ya tenemos un arco Vale Y un pico Mira, lobos Atención Lobos Yo Me iría Yo me iría Acojonando un poquito Si pone Cuidado, lobos Que ya no le duele nada Del tornillaco que se metió ayer allí Bueno, ayer El último día Ahí Pero vamos Que Ahí me deja eso, muerta Yo no digo nada Y lo digo todo Apaga la torta Sam 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 ¿Eres tú? ¿Has entendido? Que no corras tanto, Lara Por favor Hemos hecho fuego Busca el humo Sí, es Sam Estamos de camino Esas reyes, ¿no? Eso me tengo Cuidadito Lara, lo has conseguido Hola No me fío ¿Están de camino? Mira Me ha vendado el pie Era lo menos Que podía No me fío Mis modales Perdona Soy Matías Matías Pat Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho Para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam Me estaba hablando De la recta del sol Sí Hímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir Que hace dos mil años La reina Hímico Controlaba todo Japón Le encanta contar Esta historia Hímico Era hermosa Enigmática Pero también Despiadada Y poderosa La leyenda Dice que tenía Poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectar Bueno Siempre hay algo De verdad En los mitos Comandaba un ejército De guerreros Samurai La guardia De la tormenta Que acababan Con todos Los que se atrevían A enfrentarse A ellos Dicen que Hímico Manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que Sus rayos Tocaban Desde las montañas Hasta allén De los males No No El arma Desconeces No Desconeces Clara Epa Sam Matias 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 se la ha llevado Mierda Las zapatillas No Era de Fiar Joder Que dolor No Sam Dolor Por hablar Que bien Y encima Te tengo que controlar Yo ¿Dónde vienen? Que yo ya dije Shhh Ay No Que se me ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Fuera A tu casa Perrito Perrito malo Te pareces a los de Skyrim ¿Dónde está? No Fuera Pero si le he disparado No me mientas Se ha movido Se ha movido Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perrito Sal de ahí No me seas No me seas Sal de ahí Da la cara Estreña 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 Esos dientes Que tienes Sal Sal Amigo mío Vale A ver Que difícil No es No es El tema Porque Hay cámara lenta Tres Olor Ya recordaba más Pero bueno Ah bueno No tiene pinchos ¿No? No tiene pinchos O sí ¡Fuéis! Tiene pinchos O no tiene pinchos La mierda de hecho No, no tiene pinchos Tiene que doler Pero no No tanto ¿Y tú cómo lo sabías? ¿Tú estás desmayado? ¿Te has pegado una siesta? ¡Qué madre mía! ¿Por qué tú? ¿Sabes cómo usar una de estas? ¿Por qué tú? Que no me caí bien Se la ha llevado Estoy segura No Esta bella hostieta Toda en el pie Eso, ¿eh? Ojalá te mueras ¡Que no he estado hecho nada! ¡Que te calles! No me cae bien Este hombre Me da mal Me da mal rollo No tengo para subirme nada ¿Verdad? ¿Cómo empiezo? No Cerrado Vale Cierto, bien, bien Eh... Yo encendería una torta Si tuviese No hay palos aquí Hola Tendría que haber palos No hay nada ¡Ey! Aquí hay algo Y no lo había visto ¿Puedo ser como? Sí No puedo creer que estemos En una expedición En busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara La historia de Himiko Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca Me paré a pensar Si era una historia real Mi abuela me la contaba Como si fuese un recuerdo Hace miles de años La reina Himiko Gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta llén de los mares Pero un día Yamatai desapareció Sin dejar ni rastro Y pasó al olvido ¿Cómo has hecho tú, Sam? Joder De verdad Ya me faltan más documentos Que no he encontrado ¿Qué te parece? Ah, vale No necesitaba ningún palo Solo necesitaba el El jueguito El palo lo llevo yo por ahí Metido Hasta acá Muy bien Restos Recoge restos Para mejorar las armas En los campamentos Vas a Coger flechas No, no Que puedo coger flechas Pero si he gastado con el Si lo he gastado con el Oye Tienes un pico Bien majo ahí Vale Pico fácil Oh Vaya 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 La puerta grande ¿Dónde? Eludir Hola ¿Qué tal? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡No! Ya me han cortado el Huey Y me han un mordillo Ya de todo Wisman Wisman No te alejes Hijo mierdas A ver Yo prefiero No puedo atacar con el Pico No, no puedo Que sí Yo prefiero ir sin la antorcha Y con el arco puesto Vale Los lobos Esos los me preocupan Uh Que manca soy Uh Le ha creado Una flecha Oye Yo Lo de los A ver Oye Esto Me está Coordinando un poco A ver Ya estamos Otra vez Recuperado Muere Vale Te tengo que ir acostumbrando Porque estoy acostumbrada Al arco de Skyrim Ojo mucho Skyrim Pero Como si lo hubieras hecho tú ¿Sabes? Todo despejado Dice El cabrón Como si lo hubiera hecho él Yo lo de ludir No estoy hecha yo Para ludir las cosas Y necesito Mira aquí hay otro Oguerita Vale Cerrar Oguerita ¿Qué? ¿Qué contra más? Mira Creo que se llaman Toris ¿Qué pasa? ¿Cómo no te han comido los lobos a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo mismo que a nosotros Irán supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Anda que vas tú a buscarlo, ¿sabes, Wisman? El tío Por aquí debe haber algo interesante Ah, muy bien ¿Por qué no me ayudas a buscarlo? Señor mierder Tienen que coger restos Por ejemplo, al que yo de ahí Pero aquí no habrá nada ¡Quema! O sea, hay que quemarlo Eso, porque pincha ¿Quema, pincha? ¿Hay más lobos? ¿Qué me cuentas, Marilolis? Señor Fuera de mi casa Oye, que no me dejas en paz Que te mueras Oof A ver, dejadme un poquito Respirar, ¿vale? Oof Qué mala, gente A ver Restos Yo soy de explorar En este juego aquí Matar hasta que no tenga Otra cosa que me gusta a mí Modificación de arma Dice, mi bebé No Que no voy a usar El instinto de supervivencia Que yo soy una superviviente nata Y no lo voy a usar No lo necesito Sé cómo volver a los sitios ¿Acaso me crees que soy tonta? ¡Sí lo eres! Vete a la mierda No, así está bien No Hay que buscarlo todo Hay que investigarlo Eh, creo que puedo encender En algún lado para... Ah, ah Una hogarita Ah, mira Aquí hay algo que lo he visto Cariño, piénsalo bien Piénsalo bien antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero en esta expedición Pero voy a recuperarlo multiplicado por diez Y si nos divorciamos ahora No vas a ver ni un penique Has estado conmigo desde que no era nadie Sabes muy bien de lo que soy capaz No he perdido la magia Simplemente estoy pasando una mala racha No te das cuenta Estoy a punto de encontrar algo Lara, ¿te acuerdas de ella? ¿Mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías Pero carece de mi experiencia Yo seré protagonista frente a las cámaras Y el hallazgo se relacionará con mi nombre Si todo sale bien El programa va a ser un éxito Si después de eso quieres dejarme Prometo no enfrentarme a ti Pero por favor, espera Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen Por favor Mmm, Wisman, Wisman, Wisman Wisman, Wisman, Wisman ¿Te quiere dejar tu mujer? Porque eres un mierdas ¿Me puedo quemar esto? ¿Lo he dicho? No No podemos quemarlo ¿Por qué no podemos quemarlo? Digo yo No me dejas quemarlo Pues vaya caca, ¿no? Se puede quemar clarísimamente además No me quiero ir mucho Pero es que me gusta investigar, ¿vale? Por aquí tampoco ¿En serio? Ah, mira Aquí hay más cositas Lara está atravesando una crisis de confianza Por su propio bien Actuaré de forma alegre Hay algo sobre la expedición que me inquieta Siento mariposas en el estómago Cuanto más nos acercamos al Triángulo del Dragón Más nausea siento Y no son la clase de nervios Producto de la emoción ¿Qué narices me pasa? Tendría que estar emocionada Este viaje va a ser increíble Debo librarme de este sentimiento Igual puedo convencer a Lara Para que haga un descanso Y bebamos algo juntas Joder, Sam Sam Siempre estás pensando en beber, Sam Por aquí no se puede ¿Os dais cuenta? La borrachuza esta Siempre está pensando en beber Ahí hay otra cosita Ah, no Era ¡No! Espera, para, para Vete para allí Que aquí hay algo ¡Cripis! ¿Quién ha dejado esto? ¡Cripis! Ah, estamos otra vez aquí Voy a mejorar mi arma Mi pico Restos Que sí, continuar Aquí Vamos a transformarlo Exacto Muy bien Muy bien Muy bien Nueva Tal No sé qué No sé cuánto Muy bien Y ahora Pues sí Mucho mejor Mucho más estilo Vale Y ahora vamos para atrás Vamos para atrás Y vamos para atrás Muy bien Abre la puerta grande Vale Pero antes de abrir La puerta grande Voy a abrir esto Dale caña ¡Ole! 90 rastros ¿Ves? Sí compensa Volver atrás Y ahora Vamos por aquí Tiene que Pinchar todo esto De una manera loca Aparte que aquí había más restos Y a mí los restos me gustan Porque así podemos mejorar muchas cositas Y aquí hay más cositas ¡Aquí hay un tío! Se murió ¿Qué tenías en la caja? ¡Qué guayabas! Los doctores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras ¡Qué interesante! Y qué bella mujer con los ojos ¡Uy! Los ojos con los dientes negros ¿No me dices nada más? ¿De la máscara? Tiene uno monjolete la señora Mira por la parte de atrás ¡Qué feliz la máscara! Máscara no De mujer Vale Pues mira Si no hubiéramos ido por debajo del puente nos habríamos saltado eso ¿Qué te parece? A mí me parece muy mal No sé tú Más lobos A ver Lara Vámonos Déjale ahí No pasa nada Déjale en paz Déjale en paz Aquí no ha pasado nada Me sigue Me sigue el lobo No te lo pierdas Ven aquí a las escaleras chulo A ver si te enfrentas ahora Vamos allá a tocar Cuando estés lista Mira cómo se va El tío ¿Vienes por aquí? Le he visto por ahí, eh El tío ¿Me quiere aquí acosar? Pues no 65 restos Parece que lo que he cogido antes eran 65 también Voy a ir por aquí por si hay algo interesante No vale No Pues vámonos Ahora sí Dale Dale, 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 dale Muy bien Vamos Lara que tú puedes Vamos Dale al tornillo Vamos, corre, corre Pero corre Que no Que no os paréis Que se está cerrando Pues no Que se paran No puedo encender África Podría ser la reina del sol Hacia sola ¿Hímico? Doctor Whitman No te estarás dejando influenciar por Sam Bueno No hay duda Hímico tenía poderes Hay quien dice Que chamanísticos elementales Tarde o temprano Cualquier mujer que tenga tanto poder Es acusada de brujería No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia Lara Eso sí, vivimos para contarla Exacto Esa debía ser químico Oh, ya mata Ya mata a isla Ahí es la verdad Químico es la diosa Vale Bien Joderita No Simplecillo Increíble Es químico Exacto Pero mira El cuenco Las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la tránsita Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito No Estamos encima de una mina de oro Venid Vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa No podemos cuidarnos de ellos Ni de él ni de nadie ¿Sois amigos de Matías? ¿Eh? No quiero problemas No Diremos Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Whitman Eres un mierda No 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 Whitman eres un mierda ¡Ve con ellos, Lara! ¡Para todo lo que te digan! ¡Pero será cabrón! ¡Que me ha quitado el arco! ¡Whitman! ¡Quienes sois! ¿Qué quieres decir de nosotros? ¡Nara! ¡No! ¡No! ¡No les hagáis nada, por favor! ¿Qué has dicho? A ti ведь ¡Horoshin'ca, ¿eh? ¡Napominaes a mi sestru! Traducción, por favor. La viola. ¿Qué? ¿No? ¿Qué haces, loco? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? 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 Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ojojojoj! Madre mía, a mí el sigilo este no se me da bien, eh. Este no se me da bien. No se me da nada bien. ¡Que me voy! ¡Corre! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Como se me ve la cabeza, chaval. ¡Corre! ¿Qué? 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 ¿Tú me desprecias? ¡Cucla! ¡Va! 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 Ya. ¡No me vas ! Pennsylvania. El sån ookarappếps. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Tanner! Lara come orejas, chaval ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pum! ¿Dónde te he disparado, amigo? ¿Qué haces? Eh, eh, eh ¿Qué? Pero no te dan tiempo, tío No me han dejado moverme el brazo a la E, tío ¡Qué cabrones! Tendré los dedos preparados, bala Vale, bala Muérdele la oreja, arráncasela ¡Pum! ¡Vamos! ¡Toma! Así tan fácil Ahí, donde antes ¡Misparo en el objeto! ¿Cómo que botón izquierdo, tío? Si no, no llego, no llego Tengo todos los puestos Todos los dedos puestos ahí Quédate la pistola Como recompensa Dale otro, dale otro para rematar ¡Qué feo eres, cabrón! ¡Uf! ¿Ya estamos otra vez manchados de sangre? Por lo limpito que íbamos ¿Otra vez? ¡Ay, he matado a una persona! ¡Que no pasa nada! Quédate aquí ¡Vamos a matar a muchas más! ¡No ha matado a una persona! ¡Era un cabrón! Nada, ya está ¡Punto! Quédate con tu barco Y tus mierdas ¡Vámonos! Nada Aquí ya no pasa nada ¡Qué bonito el sitio este, tío! ¡Está siendo un capítulo muy largo! ¡Cállate! Yo grabo lo que me da la gana ¿No puedo pasar otra vez por ahí? Quiero secretos ¿Dónde hay secretos? Santa No me digas tú que no puedes bajar ¿No puedo pasar por ahí? A ver si hay algún algo chulo en toda la casa Amigo Tenemos que ir por ahí Por el puente Que no me da mucha confianza Pero bueno ¡Qué bonito todo así quemándose! ¡Ojo! ¿Qué pasa? Va despacito ya sola, eh No porque yo quiera Ya te han dado ¡Ya te han dado! A otro robo Coge, 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 coge Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos Apunta, dispara Apunta, dispara Apunta, dispara Ya está ¡Qué sensibilidad tiene el ratón, Sebal! Un segundín Ya está Cambiada la sensibilidad del ratón ¡Ahora! Me gusta más Es que antes se movía demasiado rápido Era horrible Era súper alta Y he puesto sus títulos, ¿vale? O sea, que son Modificación de arma disponible En cuanto lleguemos a Pido que quema A un A un campamento Cerramos el capítulo Que llevamos un montón ¿No puedo pasar por ahí? No Entonces aquí no hay secretillos O sea Todavía no Corre, corre Que manda ¡Oh, mierda! Esto no cuenta como pena Porque yo lo contaría como pena F Tío, es que cambian los botones Para todo, tío Es arqueroso F E Que asco Vais Yo me puedo enfrentar a todos Si queréis Que te calles Que no estoy muerta No voy a estar muerta Si soy la latrofanda Mi dios Con el arco Vale Me gusta más el arco Como arma Y la pistola Cójale cosas ¿No puedes cogerle cosas? Claro que puedes cogerle cosas Lara Espero que se esté gustando la serie A mí me gusta mucho Tiro cargado ¿Lo puedo coger? Por favor El arco tensado Inflige más daño Claro ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Y dónde hay gente? Que no lo estoy viendo ¡Epa! Te amas Dani Se ha muerto Mi compañero ¿Cómo no le he dado a eso, tío? ¿En serio la vida? No Ayudante no No Y ya viene más gente En el culo Que me he muerto Dios mío Es que no puede bajar tan despacito No puede Es eso No, no puedes Si, si estás ayudando a alguien Tienes que ir A todo No puedes ir tan despacito Y aquí tienen a otro Pensad que te la habían robado ¿No? Y estaban diciendo que tenía Una cartera Un teléfono sin batería Y todas sus mierdas ¿No? Por aquí no puedo subir yo Sí, hombre Lara, ¿estás ahí? Claro que estoy ahí Sí Veo que sale humo De las antiguas ruinas ¿Estás bien? Rod Tenemos problemas Están matando a gente ¿Qué? ¿Quién? Yo No importa ¿Cómo que no ha sido fácil? Ha sido muy fácil No me da más Por ahí puedo subir yo Epa Flechitas Ah Que aquí hay algo Para recoger Un GPS Será un GPS Mira Una Antorcha De ser Una hoguera Que es donde lo vamos A dejar ¿Verdad? Que sí Vamos a modificar algo Así son las pesadillas Tarde o temprano Terminamos despertando Pero en este lugar No hay despertar Lo que significa Que estoy aquí de verdad Que estoy haciendo estas cosas Vale, me gusta esto Mira, porque utilizo mucho El arco en este juego Vale Para atrás No sé qué ha pasado Con el resto De la tripulación Espero que estén bien Tienen que estarlo Tienen que estarlo No sé qué narices Está pasando aquí Pero lo único Que importa Es que Rof Busque la forma De que volvamos a casa Me gusta Este unijugor Vale Y van las reforzadas Y ahora tenemos 60 Y para esto Cuervas Enrollada La cuerda Enrollada Aumenta la cadencia Y digo Ah, está bien Y aquí no podemos Mejorar nada ¿Verdad? Un carotón Vale Y en el pico Creo que no podemos Hacer ninguna mejora más La fuerza Listo Vale Pues está bien Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Uy, por aquí hay algo Nera Tú Más restos Y un diario Puede ser A ver 25 de julio De 1982 Han pasado varios días Desde que el avión Se estrelló Hemos intentado huir En barca Por segunda vez Pero el resultado Ha sido desastroso Sabía que pasaría Igual que la primera vez La mar en calma Se enfureció Súbitamente En cuanto nos alejamos De la costa El viento comenzó A soplar con fuerza Y una ola imposible Destrozó nuestra barca Salvavidas Como si fuese Un juguete Han muerto otros dos Y tenemos un herido En estado crítico Los demás están empezando A ponerse nerviosos Y esperan que yo haga algo Efectivamente Tengo un plan Pero ellos no forman Parte de él Son débiles Y estúpidos Todo un lastre En este lugar He sugerido Que intenten Abandonar la isla Otra vez Pero esta vez No me uniré a ellos Hacerlo sería Acabar mi propia tumba Lo tengo claro Muy bonito Diario de un look Bueno Pues Ahora sí que Lo vamos a ir dejando por aquí Quiero que me digáis Si os gusta más Que haga episodios cortitos O os gusta más Que haga episodios largos Como este A mí me viene mejor Hacer episodios largos Como este Porque Sinceramente Así Podemos hacer una serie Un poquito más corta Y yo disfruto más grabándolo Porque Por eso No es un libro Lo sé Disfruto más grabándolo Porque no tengo que andar Cortando cada vez Cada poquito tiempo Y tal Y teniendo en cuenta Que Tomb Raider Puede ser más Y larga Está bien Que sean capítulos De cuarenta y tantos minutos Cincuenta minutos O por ahí Pero bueno Ya Ah vale Con esto cambio Vale Pues eso Espero que os haya gustado Un montón el capítulo Si habéis llegado hasta aquí Quiero que pongáis Lara come orejas En los comentarios Como por rata O metido en una frase O como queráis Y bueno Espero que os haya gustado Un montón el capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós